Muy buenas tardes, esta tarde hemos entregado los distintivos de calidad del SICTEC que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, un nuevo distintivo de calidad preparado para el COVID-19. El Ayuntamiento de Valdepeñas se adhirió al SICTEC en el año 2014 y desde entonces, desde el 2014 hasta la actualidad, en Valdepeñas contamos con un total de 32 establecimientos que están adheridos al SICTEC, que trabajan por potenciar y promocionar la calidad en el destino. En esta ocasión, la Secretaría de Estado de Turismo, junto con el Ministerio de Sanidad y también con el ICTE, han elaborado unas guías, unos manuales de buenas prácticas avanzadas del SICTEC para reducir el riesgo del COVID en los diferentes establecimientos. Con estos manuales de buenas prácticas, han realizado una auditoría externa, han sido evaluados para tener este distintivo preparados para el COVID-19, que lo que viene a decirle al turista y al cliente es que ese establecimiento no solo trabaja y apuesta por la calidad, sino también por la seguridad. En total han sido 23 los establecimientos que han conseguido este distintivo de calidad y, bueno, pues desde el Ayuntamiento de Valdepeñas queremos agradecer ese compromiso de las 32 empresas que trabajan por la calidad en el destino en Valdepeñas y también, por supuesto, agradecer ese interés que han mostrado las 23 empresas distinguidas con este distintivo de preparados para el COVID-19, con esas prácticas avanzadas y desde el Ayuntamiento, bueno, pues seguiremos trabajando con la formación y con el asesoramiento, con jornadas de sensibilización, porque queremos seguir apostando porque Valdepeñas sea un destino de calidad y no solo eso, sino también trabajar con ese compromiso de ofrecer esa seguridad. Ahora, más que nunca, debido a la COVID-19, tenemos que generar esa confianza en los turistas y creo que es importante que se vea cómo desde Valdepeñas no solo apostamos por la calidad, sino también trabajamos por ofrecer que nuestros establecimientos puedan ofrecer esa confianza y esa seguridad a los clientes. 11 ánforas. Bodegas Navarro López y Bodega Tradicional Navarro López. Fundación Museo del Vino de Valdepeñas. Enhorabuena. Bodegas Veracruz Plaza y Espada. La funda de Alberto. A Loque Posada. Restaurante San Antonio. Vinícola de Valdepeñas, Sociedad Cooperativa Castilla-La Mancha. Venta del Comendador de la Villa de Valdepeñas. Serrano Jolleros. Ruta Siglo XXI. La Antigua Bodega de los Llanos. Hostal Entre Viñas. Hostal Entre Viñas. Enhorabuena. Hostal Avenida Valdepeñas. Cristina López de Lerma. Colibal. Cafetería-Restaurante Valbuena. Cafetería-Restaurante Valbuena. Museo Municipal de Valdepeñas. Centro Cultural de la Confianza. Centro Cultural de la Confianza. Centro Cultural de la Confianza. El Conjunto Arqueológico en el Cerro de las Cabezas. Y el Teatro Auditorio Francisco Nieva. Y por último, la Oficina de Turismo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acudir. Y nada, sabéis que contáis con el apoyo del Ayuntamiento de Valdepeñas para seguir trabajando por potenciar la calidad en el destino en Valdepeñas. Y os animamos a que continuéis como hasta ahora, por ofreciendo servicios de calidad y ahora con este distintivo, además, avalado, que también de seguridad. Muchísimas gracias. Que tengáis buena tarde. Gracias. 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 Gracias.